A ver que ha tardado en encender la cámara Mijen contra Silvanos, tiene la ventaja Mijen porque Andro se les ha colado Está solo Abuelo y Miki, Miki, Miki parece que va, puede dar al corredor Hostia, no ha entrado, no ha entrado, no ha entrado, la ha salvado Miki Chema la ha cogido, están a la contra, a la contra, le van a dar a Chema, le dieron a Chema Parece que ha vuelto a dar la vuelta a esto, está la cosa indecisa, Mijen tiene mucha ventaja Pero le ha dado Miki a su corredor, está la cosa muy indecisa, Chema está pineado No sé para dónde coño mover la cámara, porque esto está muy indeciso, Abuelo intenta parar Pero nada, le da el keten del otro equipo, Miki está defendiendo al corredor Que puede escaparse en cualquier momento, y Andro se está tanteando Va a ir keten contra keten, Miki mira a fondo, se ha librado El corredor, le da vuelo al corredor, se libra del keten Sigue la cosa indecisa, Chema está pineado Abuelo le ha andado por todo lo discutible Tiene la ventaja, Mijen Todavía Punto de Mijen, 0-1 Para Mijen Había algo de polémica 0-1 a favor de Mijen, contra Silvanos Ventaja Silvanos, corre Vaquero Vaquero intenta entrar, pero se precipita Polémica, porque Andrés le habían dado tres años antes Y no se había empanado Tiene la ventaja Mijen, va a marcar Mijen 0-2, Mijen 0-2, Mijen, Silvanos Silvanos, Mijen Mijen contra Silvanos, punto de partida para Mijen 2-0, 0-2 Silvanos Contra Mijen En el que corre Pavo, que dijo que no iba a correr, pero es un puto trolero Da la salida Lleva la ventaja Mijen, pero Andrés Se ha librado, Andrés Está corriendo el vaquero, pero se ha comido un quetenazo Ahora mismo no sé quién tiene la ventaja Está ahí, indeciso como siempre Contra Mijen, contra Silvanos Sale Mijen Y... ¡Qué fallo de Pablo! Lo podría haber marcado y marcado Punto 3-0 Gana Mijen Y eso por qué pasaba, porque no he salido ya a jugar Miraba yo